Si vemos a un villano, ¡lo hacemos pedazos! En un mundo de superhéroes, tener un don no será suficiente. ¡Y las balas! No se puede ser un héroe con un solo truco. My Hero Academia, lunes a viernes por Fit Me. Reto aceptado. Cada una de ellas es una chica mágica. ¡Teletransportación! Pero ellas juntas son un escuadrón sentai invisible. Así que destruimos la perversa intriga del Mega Verde. Sailor Moon, lunes a viernes por Fit Me. Reto aceptado. Disfruta Fit Me donde estés. Attack on Titan. Noches de terror por Fit Me. Reto aceptado. Una cara feliz, que lo único que quiere es ser profesor de tu salón. Los estudiantes con las calificaciones más altas podrán destruirme un tentáculo cada uno. Este profesor sí sabe motivarnos. Assassination Classroom, lunes a viernes por Fit Me. Reto aceptado. Comandante Chacota a la orden. ¿Qué robaron?